Este es un proyecto muy grande en el que todavía estoy trabajando. Surgió a partir de 2016 aproximadamente, a raíz del centenario del movimiento de Haddad. Hubo una exposición histórica bastante significativa en el Museo de Yachantes de Santiago. De la fundación, o sea, apoyado por documentos y objetos de la fundación Vicente Huidobro. Y bueno, en el mundo entero se hicieron muchísimas exposiciones para celebrar el centenario. Se reeditaron documentos, se hicieron nuevas investigaciones. Y a partir de ahí, una cosa que era en principio una serie de cuadros o una serie, pues se convirtió en todo un proyecto con un perfil investigativo. Donde hay historias muy interesantes. Hay cuadros que son muy sencillos y que los puedo hacer en un día. Hay otros que son más complicados y los llevo haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, este lo empecé en el 2017, creo. Y ahora fue que lo terminé. Hay varios aquí que empecé a hacer en el de 2018, 2019. Estuvieron a medio hacer mucho tiempo, colgados así en mi taller. Y bueno, luego los terminé. Así que voy trabajando generalmente en varios cuadros a la vez. Ya sean de pintura o de arte digital. Bueno, pues quedan todos invitados a esta muestra. Como les dije, yo estoy muy contento de poder traer esta exposición a Puerto Montt. Y creo que hay un poco de todo para todo el público. Hay muchas referencias a la historia del arte y a piezas de los surrealistas, de los adadistas. Pero también hay cosas que todo el mundo maneja, como los logotipos de las redes sociales o de marcas. Que van a haber insertas entre los elementos simbólicos con los que yo manejo. Así que eso, muchas gracias y que la disfruten. Gracias.